Se supone que mejor fue separarnos, que la vida debe continuar. Se supone que ya no me importe quién te besará, esa es mi pena. Por suponer que te podría olvidar, me despido en el portal, y me trago de un suspiro unas palabras. Oh, tú ya tienes otro amor, yo regreso a mi dolor, ya no tengo nada más. Se supone que por ti no sienta nada, que el pasado no me pesa ya. Se supone que es muy fácil repetir, que en mi vida, aunque en mi dentro, me esté muriendo. Se supone que mejor...